Chicos me gustaría hacer un pequeño inciso en que me sigáis tanto en Facebook como en Instagram Vaya que van a ser unas nuevas redes sociales en las cuales les voy a dar muchísima vidilla de aquí en adelante Y me gustaría contar con vuestro apoyo incondicional en estas dos redes sociales Las tendréis las dos en la descripción y si fuera poco me podréis seguir, os digo seré activo Contestaré mensajes por Facebook y demás así que muchas gracias chicos Y espero que me sigáis en estas nuevas redes sociales que tengo Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más, soy Fucking Charmander Y estamos aquí chicos en un nuevo video Y en este nuevo video chicos vamos a hablar sobre mis especulaciones sobre la séptima generación de Pokémon Todo indica que después de lo que sacaron sobre Magiana o Magiana o como queráis demonios llamar ese Pokémon Todo indica que va a haber una nueva generación o simplemente una actualización de lo que ya tenemos Esto por ejemplo ya lo pudimos ver en horas en Rubio Mega y Zafiro Alpha Lo pudimos ver ya en referencia a XI Que aparecieron nuevas y Mega Evoluciones y nuevas formas alternativas Así como las formas primigenias, las nuevas Megas y la nueva forma de Hoopa Inbound Hace poco The Pokémon Company anunció que está trabajando en uno de los proyectos más grandes de su carrera Esto quiere decir que posiblemente tengamos un nuevo juego de Pokémon de aquí en nada Que empiecen a saltar filtraciones sobre Abril-Mayo y empecemos a tener este lanzamiento en Noviembre cerca de la campaña navideña Para así aumentar sus ventas cuando entre dicha campaña Todo esto nos lleva a especular a que seguramente habrá un Pokémon Z Ya que Magiana, Magiana o Magiana o Magiana o como queréis llamarlo Es un Pokémon que va a aparecer en la región de Kalos, en el reino de Azoth Donde seguramente esté basada esta Recién película sobre Volcanion y el reino de Azoth con Magiana, Magiana o Marriquiana En este caso vamos a llamarlo Magiana ya que me parece una forma más fácil de decirlo Después de deciros chicos que en el propio Rubio Mega y Zafiro Alpha Se han hecho muchísimas alusiones a lo que podría ser Magiana Ya que han hablado un montón de veces sobre el arma definitiva que hablaba Kalos Que se hablaba en Kalos sobre Azeta y demás Y hablan también sobre el reino de Azoth, sobre el proyecto Azoth ¿Qué quiere decir todo esto chicos? Que lo más seguro es que Magiana sea la segunda llave activadora de esta arma definitiva Lo cual yo he llegado a la especulación viendo diferentes fotos por internet Que si os fijáis Magiana encaja perfectamente con Volcanion desde la parte de arriba Esto quiere decir chicos que Magiana es la llave activadora de Volcanion Y Volcanion es el Pokémon del arma definitiva Todo encajaría chicos ya que la descripción de Volcanion habla así como que Con uno de sus chorros es capaz de remodelar todo un continente Esto quiere decir chicos que Volcanion es la nueva arma definitiva Después de ver tan bien detenidamente el nuevo anime de Pokémon X y Z Hemos podido comprobar que el equipo, el Team Flare está como intentando revivir el arma definitiva Gracias al poder de Sigarde y de la mega evolución Esto quiere decir chicos que Pokémon Z puede ser una gran realidad Ya que nos están enseñando una especie como de trama para la introducción del nuevo juego Con el Sigarde 10%, el Sigarde 50% y el Sigarde 100% o Sigarde perfecto Y hasta aquí chicos espero que os haya gustado este vídeo Esta teoría que os acabo de contar aquí ha sido una de las cuales me he imaginado pensando mientras dormía La verdad es que todo encaja sobre Magiana, Volcanion, Pokémon Z Una nueva séptima generación que es a lo que veníamos a hablar La cual puede estar introducida en Pokémon Z con un upgrade de muchos Pokémon Y puede ser una especie como de sexta generación 6,5 gen O ya directamente apodarlo como una séptima generación Y ya que dicen que están trabajando muchísimo en ella Puede ser que encontremos unos gráficos remodelados O incluso un videojuego exclusivo para el Nintendo 3DS Así que chicos espero que os haya gustado este gran vídeo La verdad me encantaría chicos que la apoyaseis con una buena manita arriba Ya que no sabéis la ilusión que hace Y lo que ayudáis dando esta manita arriba ya que este vídeo se comparta Y se haga llegar a más gente Así que chicos un saludo y hasta la próxima Adiós, hasta pronto